hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprendemos que los tirantes son unos accesorios que jamás tomamos en cuenta son casi invisibles o incomprables porque muchos no le ven la razón pues es muy raro que una chica tenga al menos un par de ellos en el closet o tú los tienes quizás esto se deba a que no nos sentimos muy seguras al usarlos o no sabemos con qué tipo de ropa van para qué evento o cómo deben de usarse pero este vídeo nos va a ayudar juntas a aprender bienvenidos pues déjame decirte que le dan un toque sofisticado a las prendas sencillas y elegantes puede lucir muy casual pero sin perder el estilo y te dan un toque vintage y artístico que está tan de moda cuando se usa con jeans mira estas lindas ideas y lo sabes combinar con un cinturón y harán un juego perfecto se pueden usar con tenis con baletas zapatos deportivos y qué me dices de las faldas lápiz para utilizar estos tirantes las celebridades han tomado nota y lo han adaptado a su estilo personal si ya vimos en las redes sociales o por allí alguna que otra vecina con este estilo de moda tú qué piensas bueno por acá te dejo algunos outfits algunas ideas porque esto es demasiado extenso puede ser con pantalón clásico con jeans estilo overall con falda larga con transparencias es demasiado para escoger cuál escogerías tú la verdad yo nunca he usado tirantes pero me estoy animando ya que es algo diferente y podría ser un buen outfit para una buena ocasión déjame tus comentarios y no olvides suscribirte